Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal Estoy bastante emocionada porque como podrán haber visto en el título de este vídeo Voy a estar cortando mi fleco Sé que en el pasado ya lo hice Rolling clip Espero haber cortado más Ay, qué feo el vídeo Pero, evidentemente no salió bien Y me vi otro tutorial de... Bueno, cuando hice eso vi el tutorial de Brad Mondo Y ahora me vi un tutorial de una chica que igual es estilista profesional Y se llama Kylie de Jellyfish Y la verdad, Brad Mondo... Kylie de Jellyfish A ver Que yo sé que no fue culpa de Brad Mondo Fui yo, evidentemente Pero siento que Kylie abordó mejor el tema Bye Y me gustó mucho más Aparte de que en ese vídeo que les voy a dejar de todas formas enlazado en la cajita de información por si quieren verlo Ella muestra cuatro formas de cortarse el flequillo Y es lo que estaba pensando Tal vez es algo que debería intentar Que lo verán Que lo verán En fin, vamos a la intro Y ahorita seguimos hablando Tengo una alergia Así que si me escuchan como medio mormada Y de pronto estoy moqueando Que pues yo te voy por el papel de baño Es porque soy alérgica al gato A mis gatos Bueno, de hecho nada más al de atrás Porque tengo dos Esa es otra historia Pero soy alérgica Y todo el día Todo el tiempo estoy Con flujo nasal Por la alergia Y obviamente no quiero Deshacerme de mi gatito precioso Pasha Inserto foto Es hermoso ese gato Pero sí me está Dañando mi calidad de vida Porque todo el día estoy Moqueando Y es horrible En las noches igual se me tapa la nariz Terrible Entonces yo creo que Me voy a necesitar medicina Probablemente Pero bueno Listo, ya regresé Voy Dios, no, esperen Maldita alergia La odio De aquí va a estornudar Dios Y se fue Lo odio No puedo realizar videos Porque todo el tiempo estoy boqueando Ya me vi el video Pero no me lo vi completo La verdad Me vi hasta la segunda Al segundo corte Bueno, de hecho el primer corte Lo que tenemos que hacer primero Es dividir nuestro cabello a la mitad Evidentemente Por cierto Esto No sé Porque amanecía así Ahora está Entonces ya lo dividí a la mitad Esa es mi mitad De el cabello Y ahora lo que vamos a hacer Es ver hasta dónde Llegaría nuestro flequillo Cosa que Creo que Bradmondo no dijo O no recuerdo si me lo dijo Pero lo que ella nos dice Es que tomemos un cepillo Que sea plano O cualquier cosa plana Yo en este caso No sé dónde está mi cepillo plano Que si tenía uno Desapareció Voy a usar una regla Así que ponemos El objeto plano Puede ser un lápiz también De hecho eso lo menciona ella En donde nuestra cabeza Está plana Y como pueden ver Hay una parte Donde el objeto Deja de tocar la cabeza Que es donde deja de estar Digamos plano Y ella menciona Que ahí es donde Debe empezar Nuestro flequillo Ahora no es como que Una regla general De decir Ahí debe ser Pero es lo más recomendable Si quieren Obviamente un flequillo Mucho más abundante No necesariamente Tiene que ser ahí Pero digamos que Esa es una muy buena referencia Para empezar A cortar el flequillo Entonces Como pueden ver Aquí En esta parte Justo en esta parte Es donde La regla No sé si se vea A ver Este lado mejor La regla La regla Ya no toca Mi cabello Sí Mi cabeza Entonces En teoría Esto es lo que Yo debería cortar De flequillo Cosa que creo que Fue mi gran error Cuando hice el video Aquella vez Porque siento que agarré Mucho cabello Y como que No fue buena idea Y de hecho Ella menciona Que es mejor Empezar Y tener como Poquito fleco Y después Si queremos Agregar más Pues mucho mejor Entonces Ir de menos a más Siempre va a ser Lo ideal Voy a tomar Un Pasador O algo así Para dividirlo Dice que hay dos formas De dividir Nuestro Flequillo Que es en forma Como de Arcoiris Y en forma triangular Dice que cuando Tienes Tu cabeza Tu Frente Muy amplia A lo mejor Como que Tipo corazón Lo más recomendable Es usar Flequillo De arcoiris Y a diferencia Por el otro lado Si tienes como La frente Un poco más Punteaguda Que termina como En punto O a lo mejor No tan Grande La La frente Como es mi caso Lo mejor Es hacerlo En triángulo Pero bueno Al final Nuevamente Depende de como Ustedes lo quieren Si quieren Y sobre todo Si quieren que sea Como más cabello En el flequillo Es mejor hacerlo De forma De arcoiris O sea Así En vez de hacerlo En forma de triángulo Yo lo voy a hacer En este caso En forma de triángulo Evidentemente Evidentemente Entonces Voy A sacar Esto Vean Creo que cuando Hice lo de Bradmondo Agarré 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 El doble Entonces Ahí Mi error Creo yo Hacerlo Dios Es que Si no tengo Un espejo Es un poquito Más complicado Creo que agarré Más de este lado ¿Verdad? Ahorita voy a Arreglar eso Si en definitiva Agarré más de este lado Entonces ahorita Voy a corregirlo Este está perfecto Creo yo Y vean De este lado Creo que todavía Tenía más cabello Que creo que corté Cuando hice Aquella vez Entonces voy a sujetarlo Ahí está Y creo que está perfecto Y de hecho Ella menciona Que Le gusta terminar Dios Es que me confunde Donde empiezan Ya los Cabellitos De Chiquitos O baby hairs Ahí ya Ella le gusta Como que cortar El El flequillo Siente que se ve Como mejor No recuerdo Cuál fue la razón Pero dijo Que ahí le gusta Y pues bueno Básicamente Es ahí donde Empiezan mis cabellitos Bebés Así que ahí está Este está perfecto Pero este lado Si agarré Bastante más Ahorita voy a corregirlo Es una buena cantidad Y como les digo Lo mejor es empezar De menos a más O sea Agarrar Muy poquito cabello Para empezar A hacer los cortes Y si después Queremos agregar Más Está bien Esto es lo que Vamos a Utilizar Ya terminamos Con la primera Parte Ahora Lo que ella nos Dice Es que vamos A tomar Nuestro cepillo Cualquier cepillo Que tengan Vamos a mojar Las cerditas Del cepillo Y vamos a Humedecer Nuestro cabello Y después Vamos a usar Una Secadora Déjenme ir Por eso Ya regresé Y pueden ver Que ya Humedecí un poco Lo que ella Explica Es que Lo que queremos Sobre todo Humedecer Es el cuero cabelludo Porque Cuando tenemos Nuestro cabello De un lado O sea Siempre como que Lo dividimos A lo mejor A la mitad O de lado Lo que sea Los películas Como que se acomodan A ese lado Y lo que queremos Es Que se vuelvan A reacomodar Entonces Lo que hacemos Es Humedecer Sobre todo El cuero cabelludo Tomar Nuestra Secadora Yo voy a usar Esta Y vamos a Peinar Primero Hacia este lado Con la secadora Así Luego del otro lado Y luego Así como que Con la secadora Hacia Hacia abajo Y repetimos Hasta que Pues ya esté Digamos Seco Entonces Eso es lo que voy a hacer Voy ahora Dejar de grabar El audio Y vamos a poner Musiquita A este Musiquita bonita Listo Ahí más o menos Quedó Creo Eh Sí Creo que sí Sí quedó Bastante bien Eh Obviamente se me complicó Bastante Porque como no tengo Una Eh Un espejo Aquí Tenía que Por eso Me he entrado Para acá Porque estaba viendo El espejo De acá Y más o menos Guiándome Pero bueno Creo que quedó Bastante bien Así Ya está Sequillo El cabellín Y bueno Si pueden hacerlo Mejor que yo Mejor Eh Pero bueno Ahí está Ahora Viene la parte Divertida Que es cortar Así que Eh Ella nos dice Que hay que cortar Primero para hacer El Cortin B Las Eh El flequillo de cortina O Cortin Banks Eh Necesitamos que Quede Al La Raz Al raz Al raz De nuestra Nariz Eh El cabello Entonces El exceso Que como pueden ver Yo tengo bastante Largo ya el cabello El fleco Eh Voy a Eh Cortar Recto En la nariz Que fue lo que hice Creo que con Eh Brad Mondo Pero bueno Vamos a hacerlo Mejor Voy a Peinar A jalar El cabellín Y Vamos a cortar Todo esto Tengo otra vez Miedo Como Como aquella En aquella ocasión La verdad La verdad Voy A cortar Recto Voy a cortar Un poquito más abajo De hecho Ella dice Que es mejor Cortar poquito A poquito Y Y luego ya Si hace falta Pues cortamos Más Ok Lo corté un poquito Más abajo De Lo que Se recomienda Es mucho Lo que corté Voy a tirar Esto Espérenme Tengo estos Recuerdos De Vietnam Ahí vienen Los recuerdos De Vietnam Jesus Bueno Lo que sigue Es hacer El corte Hacia los lados Es decir Tomar La El cabellito Y ya saben Peinarlo En dirección Contraria Jalándolo Y Cortar Así Así que Eso haré El miedo Invade Mi ser Como que Ya está Agarrando Más Forma Creo Algo así Voy a apretar Un poquito Más Les digo Es mejor Agarrar Un empezar Como de Menos A más Evidentemente Como pueden ver Si se ve Ya como Un poquito El degradado O sea Como que se va Pero Otra cosa Que menciona ella Es que si A lo mejor Tienes un cabello Un poco Esponjoso Como el mío Lo que podemos Hacer es Vamos a hacer Un Slight Cutting Que es Como A ver Lo tomamos Hacia arriba Un poquito Como hacia La dirección Contraria Y Con las Tijeras Completamente Abiertas Voy a empezar A cortar Con la mitad O sea Súper abierto La tijera Voy a Medio A ir Cerrando Las cerditas Para que Bueno Las tijeras Para que Corte Pero Entre Que No se Vaya A ver El flequillo Como en mi Caso Muy Muy Abundante La cantidad De volumen En el Flequillo Si se ve Creo que si se ve ¿No? Creo que si me quedo Mejor Y tal vez Lo estoy haciendo Mal Pero Tengan en cuenta Que No soy Profesional Tengo que Hay un cabello En la boca Voy a hacer Lo mismo De este lado Voy a Tomar Mi Mechón Voy A llevarlo En la dirección Contraria Peinándolo Me gustaría Tener otras Tijeras Digo otro Peine Pero bueno Es lo que hay Pero si se Si ven Como De este lado Como que se acomoda Más hacia Los lados Que de este lado Por eso es bueno Hacer El otro cortecito Que Que nos dice Kylie Como pueden ver De este lado Estoy muy contenta Con como quedó Siento que se Se molda Bastante bien Y es un Cort and Bang Pero de este lado Voy a quitar esto Que es el exceso De este lado Siento que No se acomoda Tan bien Por alguna razón Como El otro lado No sé Que hice mal De este lado Nuevamente Es culpa Es culpa mía No es culpa De Kylie Pero realmente Realmente Me gusta Mucho más Que como quedó En aquella ocasión Con El de Brad Mondo Si es que vean De este lado Está más corto Es ese problema Porque Se supone que Después tenemos que Ver si están De la misma Y no De este lado Está un poco Más largo De todas formas De este lado Quedó como Muy mordido Se dan cuenta De este lado Quedó mucho mejor En definitiva De este lado Siento que quedó Como muy mordido Pero Básicamente Podría decirse Que Ahí está La cosa es que No sé Como que siento Que no se me amolda Muy bien Como que no está Acostumbrado Mi cabello Tanto Así Pero En definitiva Quedó Esa línea De Las Cortes De las Flequillo De cortina Mucho mejor De este lado En definitiva Pero ahí está Voy a Soltarme el cabello Para que puedan ver Este sería Digamos El primer look La primera El primer flequillo La verdad Tengo miedo De tratar De mejorar Del otro lado Porque Sé que Podría Arruinarlo Y al final No voy a quedarme Con este Este estilo Porque ahorita Voy a cortar Más Entonces En realidad No importa Y prefiero Dejarlo así Pero ahí está Siento que Podría mejorarlo Podría mejorarlo Igual y ahorita Lo intento Fuera de cámara Para Tratar de mejorar Un poco De este lado Pero sí Ahí está Ok Bueno pues Este es el Primer Corte Que sería El de Cortina Flequillo de Cortina Que la primera Vez Ya lo había Hecho Pero no me había Quedado muy bien De este lado Estoy enamorada Y estoy Muy muy feliz Por como resultó Porque siento que Así es como Bueno a lo mejor Algún profesional va a ver Este y va a decir No cariño Si no quedaría Pero créanme que Yo estoy contenta Como quedó De este lado De este lado Es otra historia Siento que todavía Se ve como bastante Abultadillo Ay mis lentas No Pero Es que Ya no sé Qué más hacerle Porque Tal vez Necesito Hacer lo mismo Es que ya lo hice El corte Ese como medio De grafilado Lo que hacemos Es ir Cortando Tomamos Una Sección A ver No Voy a hacerlo con Mi otra mano Que es la que Está bien Para cortar Y Conforme Vamos cerrando Vamos igual Bajando Creo que hace ratito No se los expliqué Muy bien Conforme Vas tú Cortando O más bien Cerrando Las Tijeras Vas igual Bajando Moviendo Hacia abajo El Las tijeras Y como pueden Vas cortando Como pequeñas Secciones Para hacer Este De grafilado Y que no haya Como Tanto Volumen En el flequillo Creo que esto es lo que Tal vez me hace falta Que les digo Yo lo hice Pero siento Que aún se ve Como muy Abultado Es que siento Que aparte De este lado No se Amolda Muy bien Que por si Les digo No como que No quedó Tan bien Como de este lado Pero aparte De eso Siento que Como que No se Amolda Muy bien De este lado Como si tuviera Más cabello ¿Sabe? Y ya hice Lo mismo Que hice De este lado Pero bueno Creo que quedó Un poquito Mejor Anyway Este sería Como el primero La verdad Pues no está tan difícil Si les queda Como este lado Los dos Está bastante bien Y bueno Vamos con El siguiente corte El siguiente corte Voy a ponerles Una imagen Aquí Es como Es como Más estilo Asiático Sí Algo así Más o menos Entonces Es lo que voy A hacer No recuerdo Cómo se llama Este estilo Les pondré Aquí Abajito Porque no Recuerdo El nombre Lo que Vamos a hacer Es tomar De los dos Lados Más o menos La misma cantidad De cabello Entonces Voy a tomar Esto Yo creo Y de este lado Igual La misma cantidad Más o menos Esto De la parte De en medio Los dos Pedacillos Así Y lo que vamos a hacer Es cortar Abajito De la ceja Como por aquí Más o menos Llegaría Esta parte Así Voy a ir De menos a más Por si Que tal si me queda Más arriba Entonces Voy a cortarlo Un poquito Más abajo Ahí está Necesito cortar más Evidentemente Voy a tomar Otra vez De hecho Voy a tomar Un poco más De cabello Déjenme Sí Más o menos Ahí Este lado Me quedó Más corto Evidentemente Bueno Entonces Voy a Cortar Nuevamente Las partes Que todavía No están Del mismo largo Que el otro Aún está Muy largo Pero digo Es mejor Ir de menos a más Yo quiero Que esté Como más o menos Ahí Entonces Vamos a cortar Un poquito Más Creo Y En teoría Aún así Se me ve Como que Pero en teoría Tengo que dejar Que Se amolde Obviamente Al principio Ahorita de hecho Voy a peinarlo Con la secadora Y eso Pero Se supone que Al principio No necesariamente Va a quedar Bien Amoldado Oh my god Siento que Me falta todavía Cortar Un poquito más ¿Creen? ¿Creen? O debería dejarla Ya así Ok Kylie De Jellyfish Me dijo Que no me Preocupara Si esto se ve Así como Porque evidentemente Eso va a suceder Así que Por esa parte No tengo Miedo Pero Vamos a ver El resto Ahora Lo que vamos a hacer Es nuevamente Tomar Porque siento que Está como muy Muy así Y luego Baja abruptamente Entonces vamos a tratar De que sea Lo más ¿Cómo decirlo? Degradado Posible Entonces voy a hacer Nuevamente Mi Mi cabello Hacia el lado Contrario Y Cortamos Tengo miedo De hacer Esto Honestamente Voy a hacer Lo mismo De este lado Se ve Súper Cute A lo mejor Quienes vean Este video Van a decir Bromeas No te quedó Bien Pero Yo estoy muy contenta Con el resultado Me gusta Más De este lado Ahora Como que siento Que va Más acorde De este lado Ahora Que de este Ah no No Que va mejor De este lado Que de este No sé Aún siento Que quedó Como un poquito Distinto De un lado Y de otro Pero de ahí en fuera Estoy muy contenta Como quedó Hay algo Que no Me termina De gustar mucho Que es La longitud Si de este lado Como que Aquí en esta parte Necesito Creo que cortar Un poquito más Porque de este lado Se ve mejor De este lado Sí A ver Voy a tomar Las tijeras Tal vez esto Sea un error Pero Esto no dice Que lo haga así Pero Es que Voy a atardecer Lo de menos A más También siento Que Aquí Necesito cortar Un poco Se ve mejor ¿No? Bueno It is what it is Bueno Como les digo A lo mejor Quienes vean este video Van a decir Ay Alex Amor Dios Pero Pero A mi me quedó Bueno Es que Siento que Me quedó bien En comparación Con Con el otro Y con el Curtain Bank Que la verdad Ese sí Soy muy mala Cortando ese Lo que sí necesito Evidentemente Es que sea molde Porque como pueden ver Queda como muy Así Y necesito que Que no cubra tanto No sé Pero Pero sí me gusta Igual Obviamente Cuando Lo dijo Kylie Cuando Cortas Tu Tu flequillo Tiene que Acostumbrarse Y tú Bueno También tienes que Acostumbrarte A verte Con un flequillo Así Vean Todo esto Todo esto Que ven así Cortito Es lo que había usado La primera ocasión Con las Cuando me corté El fleco Era muchísimo Fleco ¿Están de acuerdo? Imagínense Todavía Todo esto Cortar Más Con razón No me gustó La primera vez Mal 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 Pero bueno En realidad Este sería Este sería El resultado Necesito estilizarlo Déjenme Usar la Secadora Y voy a tratar De arreglarlo Un poco Para que se vea mejor Y ya vuelvo Ay No Oh my god ¿Qué tal? ¿Qué tal chicas? Ya lo Estilicé Según yo ¿Qué tal? Me quedó La verdad En cámara No me gusta mucho Traté También de peinar Aquí un poco No me gusta Sobre todo Por esto Que fue lo que Fueron las Las anteriores Curtain Banks Creo que si no estuvieran Se vería mejor Pero esto Como que no Siento que Desentona Como que de pronto Ahí hay un corte Pero bueno De ahí no puedo hacer mucho Traté de peinarlo Con Con Bueno Quería peinarlo Con la secadora Y un cepillo Redondo Pero no tengo Así que terminé Usando La plancha Y nada más Como que le di Al final Una curvatura Porque Quería No sé Quería que no estuviera Interfiriendo Con mi vista Entonces por eso Le di la curvatura Pero bueno Igual podría No darle la curvatura Y dejarlo así Pero Estoy bastante contenta Y bueno Aquí voy a terminar Este video En teoría Quería hacer El otro Corte de cabello Que es En the Lord Park Quad Pero Bueno El fleco Como por aquí Más o menos Arriba de la ceja Pero Me gustó este Y quiero Estar al menos Así un tiempecito Antes de hacer Ese otro corte Y más o menos Darme una idea De si me gustaría O no ¿Creen que se me vería bien Ese corte de cabello? Yo honestamente Ya no lo sé Porque O no sé Tal vez es cosa De que me acostumbre Y esas cosillas Pero bueno chicas Esto ha sido Por el video Del día de hoy Espero Les haya gustado Espero hayan aprendido Un poquito Les voy a dejar El video Enlazado En la cajita De información Abajito El link Directo Para que vayan A verlo Porque Siempre es mejor Verlo de la fuente Original Entonces Se los voy a dejar ahí Está en inglés Pero Aún así Yo creo que Aunque a lo mejor No sepamos mucho inglés Podemos Más o menos Como entender Por los movimientos Y todo esto Entonces De todas formas Chéquenlo Y he explicado muy bien Las cosas Así que Se los voy a dejar ahí Y eso ha sido todo Nos vemos en un próximo video Las quiero mucho Cuídense Y nos vemos Bye